amigos como están bienvenidos a un vídeo más en esta oportunidad estamos en mendoza argentina así es bien nuestro primer viaje internacional exactamente así sea bastante cerca de chile pero estamos muy contentos y por supuesto que vamos a bloquear para ustedes y nada los vídeos van a estar súper súper buenos pero antes de empezar acá le vamos a hacer un breve resumen de lo que fue nuestra llegada de nuestro trayecto desde santiago para acá exacto y les va a servir el bus que tomamos cuánto tardan el paso de la aduana así que van a saber todo partimos a las siete y media de la mañana de santiago de chile en un bus de la compañía cat internacional el pasaje tuvo un valor de 40 mil pesos chilenos por persona y las butacas eran semi cama es decir se reclinaban hasta 45 grados el bus salió puntual de la terminal la compañía es bastante fiable por ende te lo recomendamos en un 100% si viajas de día disfrutarás mucho del recorrido las vistas son hermosísimas y sobre todo el paso los libertadores junto con los caracoles esas curvas míticas que asombran a todos y te brindará unas panorámicas impresionantes luego de tres horas de recorrido aproximadamente llegamos a la aduana argentina para realizar nuestro breve trámite de migración en amigos lo que está detrás de mí en la aduana ya de argentina y es súper fácil de verdad en el proceso por ejemplo nosotros tenemos ya la la visa chilena o sea el dni chileno y es súper sencillo nada más la entrega lo revisan allí un momento en el sistema y nada no te dan ni siquiera un papel absolutamente nada ya estamos en argentina y listo es súper fácil y si no bueno con tu pasaporte o los documentos que sean necesarios pero la verdad súper súper fácil después del breve trámite en la aduana ya estábamos en argentina sin embargo aún nos quedaban tres horas de viaje para llegar a mendoza bien nosotros llegamos al terminal de acá de mendoza como vieron allí por la línea cat internacional y bueno el terminal la verdad que está bastante bonito tiene muchísimo comercio pero hoy es día domingo y es final de semana santa entonces claro también hay muchos sitios cerrados sin embargo pudimos cambiar dinero no en una agencia oficial sino allí mismo en el terminal se llama nevada y creo que es una una línea de buses pero sin embargo nos quedamos un poquito cortos entonces bueno tenemos que buscar o administrarnos lo que cambiamos allí también estamos averiguando porque parece que el peso chileno a la actualidad este vídeo lo estamos grabando en abril 2023 el peso chileno como que te pagan más te pagan 450 por 450 pesos argentinos por peso chileno entonces bueno pagan un poquito más que con el dólar son esas cosas que hay que estar allí pendientes para obviamente te rinda más el dinero ahorita andamos caminando por el parque general san martín este parque fue diseñado en 1896 por el arquitecto carlos estáis este es un arquitecto muy renombrado francés acá en argentina si la verdad que el parque está muy muy bonito es enorme está espectacular y bueno la familia viene a pasar el domingo acá la verdad que es muy bonito y una feria artesanal también muy bonita bueno dos ferias artesanal nos dijo el chico del uber es tan grande que hay hay calles de acceso aquí dentro del parque ah bueno de hecho hay un estadio acá claro el estadio de las malvinas argentinas que es donde juega el equipo goday cruz de hecho hoy había juego pero más temprano así que no pudimos ver como que de repente la gente por allí nada pero si es enorme el parque ahora vamos a caminar hacia la hacia la entrada principal que son los portones que es como el sitio más representativo o uno de los más representativos de acá de este parque entonces allí se los vamos a mostrar los característicos portones de entrada del parque tienen la finalidad de seguir las costumbres de jardín y parques europeos estos portones habían sido encargados por el sultán rojo de turquía a principios del siglo 20 pero tras su derrocamiento en los majestuosos portones quedaron sin dueño y fueron comprados en 1907 por el gobierno para enmarcar el parque que ven presente buenos días gente nosotras despertando por acá y nada vamos a prepararnos un desayuno el b&b el b&b en el que estamos lo incluyen y bueno la chica nos deja aquí todo para nosotros prepararnos la comida para nosotros prepararnos la comida y nada la verdad que está súper súper bonito y acogedor este b&b si está divino ahorita después el desayunito le mostramos ahí en la habitación porque es una casa grande pero alquilan es la habitación con el desayuno incluido entonces tú mismo te puedes preparar acá el desayuno está bastante bueno esta es la habitación de el b&b la verdad que está bastante sencillita pero muy muy chévere las camas grandísimas como una queen creo yo y bueno nosotros tenemos aquí bueno un poquito de desorden pero no está bastante chévere aquí hay una mesita por si necesitan trabajar o algo así tiene sus veladores el baño y el final también está bastante sencillo pero bueno y bueno súper importante aire acondicionado porque nos dimos cuenta que igual hay bastante zancudos no? en comparación a chile aquí hay zancudos en chile no hay zancudos nosotros ya teníamos que cinco años más o menos sin sin saber lo que era un zancudo y bueno nada es su televisor y también tiene como un pequeño closet allí para guardar la ropa y está bastante bastante bonito luego de ese rico desayuno allá en el b&b nos vinimos para acá para el centro de la ciudad de mendoza ahorita estamos en la plaza españa así es una plaza bastante bonita y por lo que estuvimos investigando es una ya se me olvidó y por lo que estuvimos investigando esta plaza es un homenaje a la confraternidad entre los pueblos argentinos y españoles y fue creada la plaza en 1949 la verdad que está muy muy bonita sin muy linda de hecho nos encanta mucho lo que es el detalle de los mosaicos en las lámparas y todo eso bueno ahí le vamos a ir dejando las imágenes para que las puedan ver están muy 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 linda la plaza se encuentra ubicada entre la avenida españa calle montevideo calle 9 de julio y calle san lorenzo conjuntamente con las plazas de san martín chile e italia conforman una simetría con el espacio perimetral de la plaza independencia que ocupa las cuatro manzanas centrales de todo su ámbito y y y y y y